En dependencia del Hotel Casino Dream se llevó a cabo el lanzamiento de la segunda versión del Frontera Trail que ya el año pasado congregó a casi mil participantes que disfrutaron esta exigente carrera en la ciudad de Temuco. Para este año las categorías son de 3, 5, 15, 30 y 50K para hombres y mujeres sin nivel de edad. Todo es alrededor del recinto Sofo, es nuestra base de trabajo, la verdad que la carrera larga ahí y termina ahí. Los corredores se cambian ropa ahí y disfrutan de la atención que les va a dar con el cierre de la carrera. La verdad que el año pasado se inscribieron mil corredores, llegaron casi 900 a correr. Hay varias personas que por índole personal me imagino que no llegaron, pero este año esperamos 1.200 corriendo. Con lo cual está todo preparado para recibir a 1.200 personas en pista. Los costos son súper relativos, desde 13.500 pesos que es 3K hasta 72.000 pesos que es la distancia más larga. El alcalde de la comuna en tanto dio esta cuesta iniciativa que refleja la categoría de ciudad deportiva de la capital regional. En esta segunda versión de esta especial carrera que es a través de los cerros, el próximo domingo 13 de agosto. Todos cordialmente invitados a participar de esta magnífica segunda versión de esta carrera. Todos estos eventos deportivos masivos como este running, creemos que nos hace muy bien a la comunidad, sobre todo a la comunidad económica. Son 1.200 personas que hay que atender, hay que alimentar. Y como corporación estamos muy contentos de poder aportar con el esfuerzo de apoyar este tipo de actividades. La carrera contará con su propia expo el día 11 de agosto para posteriormente, el día sábado, entregar los kits respectivos para participar en la carrera el domingo 13 de agosto a contar de las 7 de la mañana. Excelente, recomendable, estamos acá en nuestra ciudad. Realmente es una carrera que hay que hacer. Bueno, primero estamos insertos de naturaleza, que Cerro Nelol, Rugamanque, que es el lugar donde nosotros entrenamos. Es recomendable porque son senderos amistosos, tienen una dificultad media alta, no es fácil. Y sobre todo por la época del año que hay mucho barro. Así que eso lo hace un poco más entretenida, es más difícil y más aventurero. Las inscripciones se encuentran abiertas a través de la página web de Puelche Producciones, para así disfrutar en familia de esta carrera. Gracias a una competencia que este año pretende reunir a más de 1.200 competidores corriendo a través de la naturaleza de Temuco.